La Vida Y traigo en mi equipaje tantos sueños e ilusiones Y entre mi ropa de noche hay un temor De no saber quien soy, de perderme en el juego Llegó el momento de perder o de ganar pero voy a luchar Por esa puerta, por esa puerta, es el camino de mi soledad Mis pensamientos más escondidos y lo que siempre quise callar Por esa puerta, por esa puerta, es el camino que voy a cruzar Y ver un mundo de cosas nuevas o sin sabores para llorar Y traigo en mi equipaje tantos sueños e ilusiones Y entre mi ropa de noche hay un temor De no saber quien soy, de perderme en el juego Llegó el momento de perder o de ganar pero voy a luchar Por esa puerta, por esa puerta, es el camino de mi soledad Mis pensamientos más escondidos y lo que siempre quise callar Por esa puerta, por esa puerta, es el camino que voy a cruzar Y ver un mundo de cosas nuevas o sin sabores para llorar Por esa puerta, por esa puerta, es el camino de mi soledad Mis pensamientos más escondidos y lo que siempre quise callar Por esa puerta, por esa puerta Por esa puerta, por esa puerta